Vecinos de Oncadativo y la región, próximamente, como todos los años, lo venimos haciendo hace más de 10 años, desde la ORIG, desde el gobierno municipal de la ciudad de Oncadativo, vamos a estar realizando una vacunación antirrábica canina, gratuita, para todos los perros a partir de los 3 meses de edad. Ahora, el objetivo que se busca con esta vacunación antirrábica es inmunizar, como lo hemos hecho el año pasado, que inmunizamos a más de mil perros contra el virus de la rabia, y si bien no va a evitar la mordedura de los canes, por lo menos evitar todas las consecuencias consabidas en la salud humana, que puede llegar lamentablemente a la muerte en el caso de no ser tratada, pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir vacunando, o sea que la gente puede participar de esta vacunación que organiza el gobierno, o ir a los centros veterinarios que tenemos, que son privados, de una u otra forma, todos los años hay que repetir la vacunación antirrábica. El miércoles 27 de abril, Puertas del Sol, de 11 a 13. Posteriormente, todos los puestos van a ser de 10 a 13 horas, el viernes 29 de abril, que es el Día del Animal, en el Club Deportivo Unión, el lunes 2 de mayo, en el Centro de Sinal 25 de mayo, el miércoles 4 de mayo, en el Centro de Sinal 6a, el viernes 6 de mayo, en la Escuela de Trabajo, acá en la Escuela 25 de mayo, y José Hernández, y por último, el martes 10 de mayo, en el Polideportivo Municipal, que excepcionalmente ese día vamos a extender la vacunación hasta las 2 de la tarde, y cualquier duda que tengan, pueden llamar al 458-135 o llegarse a 25 de mayo, 9 a 20, a las oficinas de LORIC, para ampliar dudas, si está con algún tratamiento médico, si por ahí la perra está preñada, para que hagan todas las consultas pertinentes. Municipalidad de Honcativo. Mi ciudad, mi hogar.